Venezuela y especialmente a Maracaibo, por razones que son muy bien a todos. Quiero desde aquí, acompañado de nuestra madre, la Virgen de Chiquinquirá, del señor Arzobico de Maracaibo, de mis hermanos sacerdotes, y de una buena parte del pueblo del señor Alcalde, que hace de reportero de San Francisco, un abrazo a todos los zuleanos, un abrazo a todos los maracuchos y a todos los chiquinquireños. Espero que vengan a la misa de la Virgen de Chiquinquirá, ahí los veremos. Un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones.